Bueno, y hablamos de la situación de los vecinos de la zona de Unión y Herrera, donde han pasado cuatro meses, donde allí fallecieron dos operarios, y no ha pasado absolutamente nada. El caso ocurrido el pasado 8 de junio está en la justicia, pero la excavación de obras cloacales sigue igual. Yo tengo el recuerdo, el mal recuerdo de dos muertes en la puerta de mi casa. Tengo la puerta de mi casa de calle Unión clausurada, que es la verdecita. No puedo salir. Soy una persona con 86 años, no tengo 20. Vinieron realmente, si ustedes me disculpan, voy a decir una grosería, y perdón por el que me pueda oír. Nos vinieron a joder la vida. Son las palabras que acompañan a esta imagen de abandono y olvido, en un lugar en el que dos operarios perdieron la vida el 8 de junio de este año. Después de la tragedia, en la esquina de Unión y Herrera, las cosas están así. Y a los vecinos le aparecieron serios inconvenientes. Estoy sin agua, desde el viernes estoy sin agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han roto unos caños y yo estoy cansada de llamar, y me dicen que vienen hoy, que vienen mañana, que vienen pasado. Esta mañana vino uno y me dijo, dice, bueno, esta tarde van a venir. ¿Qué? ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Lo habían reparado en algún momento? En algún momento, pero mal reparado. Lo habían reparado con alambres, así nomás. Desde que fallecieron estos dos operarios, aquí no se avanzó para nada. No vino nunca más nadie. Vienen, sacan fotos, miran, pero nadie hace nada. Y esto nosotros nos estamos quejando porque no van a hacer cosa que pase otra desgracia, que esto se vuelva a hundir, porque vos fíjate cómo está socavando el pavimento. Sin poder entrar normalmente a casa, un desagüe pluvial que se destroza en una vivienda, una calle interrumpida y que sigue generando peligro para todos. Así es como están viviendo. Hay dos calleres que no pueden trabajar, hay gente discapacitada que van y vienen en remis, no pueden entrar los remis tampoco. Aparte, fíjate ahí, a caballo pasó uno ayer o antes de ayer. A caballo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Desde el 8 de junio tengo ese programa. Hemos hecho como el programa, tengo la zanja, en la esquina es mi casa. Tengo una zanja de 18 metros de larga, por 8 de profundidad y por lo menos 4 o 5 de ancho. Tengo una pileta. Quisiera que alguien me dé una respuesta. La gobernación dice que no sabía que se estaba haciendo esto. La municipalidad tampoco. ¿Quién sabía? Yo no pretendo que esté Vinen en la esquina o Olifchia en la esquina, pero pretendemos que nos arreglen esto, por favor. Por favor, esto es un desastre. Sería importante que después de 4 meses de semejante desastre, alguien se acuerde que en la zona noroeste, en Herrera y Unión, decenas de familias necesitan que pongan manos a la obra urgente. ¿En cuestión de la zona noroeste, en Herrera y Unión,